Con esta obra se desarrolla un complejo de obras que se ejecutan en todo este circuito y que abarcan desde el kilómetro 9, Jigüey, Aguacate, la cordillera, las beibolitas, hasta comunicarse con Quitasueño, con el Cajril y con la Circunvalación, constituye, presidente, sin lugar a duda, en un conjunto de obras que habrán de impactar de manera decisiva el desarrollo de todos estos sectores. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.